Presidente, lo de la Corte pretende tirar la industria eléctrica. Sí, están en un plan los ministros de defender a los dueños de empresas sobre todo extranjeras, en todo lo que tiene que ver con la industria eléctrica. Y ahora, como el Bloque Conservador quiere profundizar las privatizaciones, están diciendo eso, quieren que se privatice el petróleo y que se privatice la industria eléctrica. Pues los de la Corte están también en la misma postura. Además, están como nerviosos, los noto desesperados, porque yo creo que el pueblo va a llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, para que los jueces, magistrados, ministros, los elija el pueblo, porque hace falta esa reforma. Y es parte del proceso de transformación. Nada más que para eso se requiere reformar la Constitución y se necesita tener mayoría calificada. Yo estoy viendo que, como la gente nos está dando su confianza y está de acuerdo con la transformación, nuestros adversarios lo que van a buscar es que no se tenga mayoría calificada, es decir, que se tenga mayoría en el Congreso, pero no mayoría calificada para reformar la Constitución. Por ahí estoy viendo…